Oye Guillermo, te voy a hablar de las cosas de mi pueblo Mentira, Pinaré, ya No, 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 escucha esto En mi pueblo sucedían, ay, las cosas más sorprendentes Había una burra sin dientes, experta en ortografía Un enano que crecía cuando había mucha humedad Un caldo que en Navidad siempre le nacía pelo Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad Eso no es nada Oye No quiero menospreciar A tu pueblo fabuloso Pero en el mío vio mozo Que fue campeón de billar ¿Qué? No existe Melones de limonar Hay un cien pie con muleta Juan, un viejo a la coreta Tiró un centavo al cantero Creció un árbol de dinero Donde florecen pesetas Creció un árbol de dinero Donde florecen pesetas Ya lo dijo campo amor Todo un coro y todo estira Y en este mundo traidor nada es verdad ni mentira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Si te impresionó lo que te dije ahorita Oye lo que te voy a decir ahora Una mentira, madre, me voy No No es que la verdad disfrace, no En mi pueblo hay un ternero Que es el mejor pelotero Jugando tercera base En mi escuela vi una clase Con un loro profesor Un pio que era tenor Y cantaba en el teatro Acompañado de cuatro cotorras del Ecuador Cotorra Acompañado de cuatro cotorras del Ecuador Esto no es cuento ni broma Mi abuelo tiene un canario Graduado universitario Que canta en cualquier idioma Mi voz si era una paloma Que hice asalto con la chiva Hay una orquesta de hormigas Y un cangrejo timbalero Y cuando can hago acero Lleve de abajo pa' arriba Y cuando can hago acero Lleve de abajo pa' arriba Ya lo dijo campo amor Todo en todo es tira Y en este mundo traidor Nada es verdad ni es mentira Todo es según el color del cristal Con que se mira Todo es según el color del cristal Con que se mira Tú sabes quién dijo la frase La vida es una barca ¿No? ¿Quién fue? Calderón de la... ¡No! ¡Qué rico! Ya lo dijo Campo Amor, todo en corre, todo estira Y en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Ya lo dijo Campo Amor, todo en corre, todo estira Y en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira ¡Ahí! No me déjate ni decir un coñito ¡Ahí! 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 ¡Ahí!